Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ya tenemos todo listo para empezar en 25 grados. Miren, hoy estoy metida aquí en esta cápsula debajo del mar porque vamos a bucear por el mar Caribe. Quiero enseñarles el museo submarino más visitado del mundo. Más de 500 esculturas que conviven con el medio y están creadas con un material que favorece la biodiversidad. Pero ¿sabían que en Canarias también tenemos un museo subacuático impresionante? Pues también vamos a bucear por él enseguida. Y además vamos a descubrir otro rincón de Canarias que casi nos sale en el mapa. Se le conoce como el Pueblo de las Mil Gavias. Se encuentra entre los montes de Fuerteventura y dicen que tiene los mejores higos de la isla. ¿Quieren saber dónde está? Pues quédense conmigo que en unos minutos subimos la temperatura de la tele a 25 grados. Es sábado 22 de abril cuando están a punto de dar las 8 de la tarde. Recordamos varias noticias que nos han dejado helados esta semana. La primera, la que más malestar ha generado en Zarzuela, la visita del rey emérito a España. La segunda, desde que en 2020 se marchó a vivir a Abu Dhabi cuando estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Juan Carlos ha vuelto para participar en la regata de vela de San Senso. Esta vez no ha habido tanto revuelo como la anterior porque en esta ocasión no ha querido hacer ninguna declaración pública. Aquí en Canarias un hombre ha estado a punto de morir en la trituradora de un camión de basura. Este que van a ver era el momento en el que lo rescataban los bomberos. El hombre estaba durmiendo en el interior de uno de los contenedores que descargó en ese camión. Se salvó porque el operario de limpieza advirtió movimiento y no activó la prensa. 29 muertos y unos 40 heridos dejó esta semana un incendio en el hospital de Pekín. Uno de los incendios más mortíferos en la capital china en las últimas décadas. Un fuego que encima se originó en el ala de pacientes críticos y los que podían intentaron escapar de las llamas descolgándose por las ventanas o sentados en las máquinas de aire acondicionado. La causa del incendio, una pintura inflamable en una sala que estaba en reformas. Pero mejor vamos a subir la temperatura del termómetro de 25 grados con otras historias más amables. Hoy les invito a darnos ideas sobre qué podemos hacer por ejemplo con un objeto como este que son unas medias. Se las hemos puesto ahí a esa especie de una pierna de maniquí y les pregunto qué harían ustedes con unas medias. Yo enseguida les cuento otros usos impresionantes pero antes subimos la temperatura de la tele a 25 grados. Se conoce como el pueblo de las mil gavias. Los higos mejores de Fuerteventura. Álvaro, ¿sabías que en el espacio no hay gravedad? ¿Qué uso le darías a esta media? La noche entera era, 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 como la noche entera, era, 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 era. Con toda la mirada me miró el VIP. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya han visto todas las historias que les vamos a contar hoy. 22 de abril, que además se celebra en todo el mundo el Día de la Tierra. y nos preocupan mucho los efectos que sobre ella tiene el cambio climático. A nosotros y a las nuevas generaciones, hoy subimos a un grupo de niños a una nave espacial para que nos cuenten cómo ven ellos el futuro y lo tienen claro. El espacio es... como... Es un conjunto de estrellas, de galaxias, de planetas... donde se crean los agujeros negros, los agujeros de gusanos... Esferas de gas, que emiten luz y calor. Los extraterrestres tienen tres ojos y la boca y son verdes. Como nosotros, de un tamaño mediano o incluso grande. Tiene la cabeza triangular y tienen tres ojos. Ser extraterrestre, date cuenta de que estar en el espacio en realidad... es una virtud. El mundo dentro de cien años será que los co... que los coches... vuelen. Yo creo que el mundo dentro de cien años va a ser mucho más futurista. con cosas que a día de hoy parecen fantásticas. Van a crear bastantes robots y eso es lo que para mí puede acabar con la extinción de ser humano. La comida del futuro puede ser preparada por máquinas que preparan comida. Para salir del espacio hay que prepararse con la ropa especial. Yo creo que los austronantas se preparan poniéndose un traje, esos que tienen una cápsula gigante aquí. Es un riesgo importante. Tú no puedes ir al espacio con un pantalón corto y una camisa de botones. Una. Una. La otra. Las manos. Lo más importante que lo busque en Google es no llorar. Si lloras en el casco se te mantiene, flota el agua y es un dolor insoportable en los astronautas. Álvaro, ¿sabías que en el espacio no hay gravedad? Tienes que pasar a hablar así. ¿Cómo que no hay gravedad? ¡Hasta el infinito y más allá! Hasta el infinito y más allá con ustedes. Después de ese paseo por el espacio volvemos a la Tierra para traerles las historias más curiosas. Les damos ya la vuelta a nuestro planeta. Ahí lo tenemos. Y hoy nuestra primera parada nos lleva hasta China. Esta vez en el país asiático hemos encontrado una de las ciudades más espectaculares del mundo. Y yo les diría de los edificios imposibles porque van a ver ahora Mira Casanova. Muy buenas tardes. Yo la verdad es que yo no sé si viviría ahí. Buenas tardes María y es que como bien indicabas es muy complicado vivir en esta ciudad china. Espero que si hay algún chino viendo pues que me corrija como se pronuncia porque es la ciudad de Saotong. Vamos a ver esas imágenes si les parecen. Esta impresionante ciudad que se encuentra prácticamente sobre un río muy muy estrecho. Ahí están viendo pues esas montañas y esos edificios que parecen pues colocados prácticamente por arte de magia. Hay que decir que bueno que esta ciudad vive prácticamente además de la agricultura y que se ha convertido en todo un reclamo turístico. Hasta allí van los turistas incluso a sacarse pues esa fotografía para luego colgarla como no en las redes sociales. Es una ciudad por cierto que veíamos ese río estrecho y a mí me gustaría ahora contarles dónde está el río más peligroso del mundo. ¿Quieren saberlo? Pues vamos a viajar ahora con nuestras noticias más curiosas hasta el Amazonas. ¿Y por qué es el río más peligroso? Porque la temperatura de su agua llega a alcanzar, atención, los 95 grados. Dice además la leyenda de este río que al comienzo hay una serpiente, una roca con forma de serpiente, que es la que regula pues la temperatura del agua. Seguro que si nos ve llegar a nosotros nos pone el agua pues a 25 grados. Bueno, continuamos este recorrido con las noticias más curiosas. Vamos a seguir ahora hablando de mascotas que seguramente estarán pensando en un perro o un gato. Pues no, fíjense porque vamos a ver el reencuentro de una dueña con un gallo que es como si fuese un perro. Miren, miren. ¡Amor! ¿Dónde está el niña de mis ojos? ¿Dónde está el niña de mis ojos? ¿Qué tal estás corazón? ¿Qué tal estás? Bueno, están viendo a Pali, ese gallo que sale a recibir a Gracia, a su dueña. Lo recibe, vamos, con total cariño. Hemos visto como Gracia incluso lo cogía en brazos y lo podía acariciar. Y es que como dice Gracia, pues quédate con quien te recibe así. Ya me gustaría a mí que me recibiesen así cuando llego a mi casa. Y bueno, animales muy cariñosos como el que acabamos de ver, como este gallo. Pero hay animales que no, quizás no lo son tanto. Y personas, por cierto, muy valientes. Y si no, que se lo digan a la submarinista que vamos a ver a continuación en las Maldivas. Fíjense cómo se baña, rodeada prácticamente de tiburones. Y está, sí María, 45 minutos, ¿eh? Pero a ver, pero 45 minutos, mira, rodeada de tiburones y no pasa nada. Bueno, lo que pasa, te lo voy a contar en un ratito. Pero aprovechando que estamos hablando del fondo marino, si te parece, te voy a contar una historia. La de Loren, una mujer de la isla de Tenerife que tiene un sueño. El problema es que ella le tiene miedo al mar y su sueño era, pues, hacer submarinismo. Pero aquí en 25 grados, como sabes, no se nos resiste nada y hemos conseguido cumplirlo. Así que vamos a ver el sueño que cumplía Loren con nosotros. Los reporteros de 25 grados tenemos un trabajo muy importante. Cumplir el sueño de nuestros espectadores. Y esta playa, en la que nos encontramos en el sur de Tenerife, va a ser testigo hoy de un sueño. El de Loren, ella, ya nos está esperando. Vamos a buscar. Loren, ¿estás nerviosa? Mucho, mucho, la verdad. Emocionada, muy emocionada. ¿Cuál es tu sueño exactamente? Hacer submarinismo. Toda la vida he querido hacer submarinismo. Y viviendo en una isla, ¿cómo es que no lo has hecho antes? Por miedo. Bueno, Loren, hoy vamos a cumplir tu sueño. Estamos justo en la puerta de un centro de submarinismo. ¿Y sabes quién nos está esperando dentro? Pues tu instructora, vamos a buscarla. Ifa, ¿qué tal? Muy buenos días. Te traigo a Loren. ¿Qué es lo que va a aprender ella hoy? Nos vamos a explicar todo sobre un briefing, un poquito sobre el equipo y la experiencia que vamos a la playa. Y vamos a meter en el agua para buscar peces, estrellas del mar, todo eso. Bueno, pues te dejo a Loren, si te parece, y que empiece la clase. Gracias. Tranquila. Y empezamos con el briefing, ¿vale? Soplar súper fuerte, quita todo el agua. Vale, la segunda regla es la máscara. Cuando lo tenemos aquí, no podemos respirar con la nariz. Entonces, Loren, ahora ya sabes todo sobre el submarinismo, las reglas básicas. ¿Estás lista? Sí, lista. Sí, pues entonces vamos a la zona mojada para vestirnos y todo eso. Y después vamos al agua. Vale, Loren, tengo tu neoprenas aquí preparado. Si quieres ponerla, la cremallera de la cremallera. Loren, ahora vamos al agua, ¿vale? Y lo ponemos el equipo en el agua y estás lista. ¿Vamos? Sí, vamos. Y mientras Loren está en el agua, ¿saben quién ha venido a esta playa para verla? Su marido, David, ¿qué tal? Muy bien, un poco también nervioso por la cosa de ella, pues bueno, también muy emocionado. La estoy viendo menos nerviosa de lo que yo pensaba, pero sí un poco con más miedo, un poco interno, ¿no? IFA, ¿ya ha acabado la clase? Sí, ¿cómo lo ha hecho? Súper bien, había un montón de peces, ¿no? Estoy emocionadísima, temblando aún. ¿Te ha gustado la experiencia? Una experiencia que hay que repetir una vez en la vida, de verdad. Es impresionante el mundo tan maravilloso que hay allá abajo. Es esa sensación de decir, madre mía, ¿no? Vale, creo que lo hayas disfrutado, Loren. Pues Loren ya no podrá decir, yo nunca he hecho submarinismo. Gracias a ti, Loren, por cumplir tu sueño con nosotros en 25 grados. Y ahora que viene, pues, Videogrado con Paula Morales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Hoy vengo muy bien acompañada, pero ahora te diré por qué voy a pedir mi móvil virtual, por favor. Y ahora te digo que vengo con las abuelas que lo están petando en las redes sociales, como escuchas. Las abuelas tiktokers, porque nunca es tarde para hacerte influencer. No, no hay edad. La primera de ellas, te voy a contar, es una abuela que está catalogada como la abuela más famosa de España. Y es que no me extraña, porque yo, desde que la descubrí aquí en TikTok, no he dejado de seguirla. Y me puedo pegar horas y horas viendo sus vídeos. Mira. Si encuentro la cerveza, me la bebo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Que la he encontrado! Qué ingeniosa ella, ¿eh? Le costó, le costó. Le costó encontrarla, ¿no? Estaba difícil. ¿Ah, qué bueno, María? Es bueno, muy bueno. Si encuentro la cerveza... Ella lo tenía muy claro, ella quería encontrar la cerveza. Pero ¿sabes quién está detrás de las cámaras? Porque siempre hay alguien que les ayuda. Ajá. Su nieto, Cristian. Ajá. Y gracias a él, pues, se han hecho muy famosas en las redes sociales. Pero también se ha hecho famosa esta abuela de 92 años, que les va a sorprender mucho lo que le dice a su nieto cuando le dice, Por favor, abuela, deja un poquito de tomar tanto vino. A ver. Mira, mira lo que le responde. Ya, ya. ¿Puedes dejar de beber un poco? ¿Tol día con una copa de alcohol en mano? ¿Quién tienes una edad para estar bebiendo todo el día, creo yo? Esto abre las arterias. No se te olvide. La sangre empieza a funcionar para arriba, para abajo, para arriba de los pies, para abajo. Si tú porque quieres cosa para beber es un género guapa, pero se acabó ya por ahora. No, no me toques esto. No me toques, no me toques. Es que el vino abre las arterias, pero además ella en otro vídeo dice que el coña es muy bueno para el corazón. Ah, pues mira. ¿Para qué están los médicos de cabecera si está ella, por favor? Y el siguiente es que hay más abuelas y tú sabes que las tecnologías con las abuelas a veces no se llevan muy bien. Pero bueno, siempre hay resultados que nos pueden sorprender. Alexa, cántame una copla antigua. ¿No te enteras, Alexa? Estoy hablando y me ignoras. Lo siento, no lo sé. A ver, pues yo creo que tú lo sabías todo. ¿Qué pasa que no me explico yo, no? Perdona, no lo tengo claro. Yo con los 88 años me ponen esta para tejo. Tendré que aprender, perdona tú. Nosotros somos amigas. ¿Tú me entiendes, no, hija? Alexa, cántame una copla. Oye, pero este que es requetón. Sí, que sí, Manolo Escobá. Anda muy bien. Alexa, sube el volumen. ¡Ole, ole! Al final acabaron entendiendo. Al final. Al final acabaron entendiendo. Poco a poco la relación empezó más o menos. La relación empezó más o menos, pero mira, ahora ya se llevan muy bien y seguro que en casa son mejores amigas. Seguro, seguro. Y a ella le puso su copla que era lo que quería y a partir de ahí está para siempre. Y a partir de ahí seguro que se pasó a la parte tiktoker de los bailes. Porque tú sabes que en tiktok cada vez que sale una canción se hace un tren, un baile que se vuelve viral. Y todo el mundo lo baila. Pero no todo el mundo lo baila tan bien como estas dos abuelas. A ver, ¿te aprendemos muy yo, Paula? Tenemos que aprender. Acumulan 15 millones de visitas en tiktok. Mira, el tren de Camilo. Escucha. Son instrumentos y todo. Son las abuelas del tiktok. La verdad es que es maravilloso. Y para maravilloso, que ahí me emocioné incluso cuando lo vi. La pareja de cubanos que tienen, ya superan los 70 años, pero son muy famosos en las redes sociales. Yo tengo que decirte y decirle a todos ustedes que nunca había visto tanta complicidad junta y tanto amor a la hora de bailar. ¿Será por eso que tienen tantos seguidores en sus redes sociales? A ver, a ti, ¿verdad? Oye, pues, Paula, yo te voy a decir una cosa. Se mueven mejor que... Que tú y que yo. Bueno, sí. Hay que decirle, María. Hay que reconocerlo. Pero miren. Mira, mira. A mí me encantaría poder decir que cuando yo llegue a esa edad bailaré así con mi pareja. Mira, pero lo veo crudo. Sí. Bueno, para eso hay que ponerse ya, yo creo. Hay que ponerse de ya. No, pero vamos, increíble. Bailan espectacular. Es que incluso en la silo en la que viven, yo creo que forman parte todas las tardes, van a verlos bailar. Ah. Porque es que lo hacen genial. Actúan. Actúan todas las tardes. Actúan para todos sus vecinos de la silo. Es una maravilla. Qué bueno. Oye, Paula. Cuéntame. Vamos a debatir sobre algo relacionado... Te digo, te digo. Mira, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha sacado una encuesta en la que afirma que casi la mitad de los españoles aceptan las relaciones abiertas o el poliamor. Tú sabes que desde que conocimos estos resultados, pues en la redacción no se habla de otra cosa. Y yo decidí salir a la calle, poner mi teléfono en manos libres y escuchar qué opinan los canarios sobre este tema. Atentos. El poliamor es la relación afectiva, emocional y sexual que establecen tres o más personas entre ellas. Todas conocen y consienten ese vínculo que se produce de manera simultánea. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha realizado una encuesta sobre las relaciones sociales post-pandemia y el resultado ha sido que casi la mitad de los españoles aceptan el poliamor. Hoy, en 25 grados, ponemos el teléfono en manos libres para escuchar qué opinan los canarios sobre este tema. ¿Tú qué opinas sobre el poliamor? Hombre, el poliamor es algo que es muy respetable. A mí es verdad que hay mucha gente que no se conforma con una persona sola, pero es algo que yo, para mí, no estoy de conforme. Si a ti te viene tu pareja y de repente te dice un día, vamos a hacer nuestra relación poliamorosa. Pues que coja su camino que yo sigo el mío. Mira, está trabajando. ¿Pero suele coger ella? ¿Suele cogerlo? Pero va a estar quemado a falta para que no lo coja. ¿Qué opinas sobre el poliamor? ¿Cómo, cómo, cómo? Dígame. El poliamor a estas alturas de la vida. Chacha. Dime. Que si estás trabajando, o puedes coger teléfono. O si los demás, a ver, el que quiera quiere, yo lo quiero. Perfecto, tú eres como yo. Pues creo que le cantaría la canción de... ¿Qué ti tiene muchas novias? No, hazlo tú que de la... Yo no sé, hazlo tú mismo. Dice, ¿qué opinas del poliamor? Bueno. Bueno, también la relación puede ser entre hombre y mujer. Pero no te rías. Si le llegase su hija con varios novios, ¿cómo se lo tomaría? Sí, qué voy a hacer, así tengo un montón de lleno. ¿Estás a favor del poliamor? Claro, claro, claro. Bueno, a ver, hombre, depende de cómo sean las condiciones que se tengan. Pues llámelo a ver qué nos dice. Ya lo llamaríamos. No, ¿le tenemos que llamar aquí? Que sí, hombre, claro que sí. A ver, yo sabía que podía confiar en ti. No sé, me parece muy bien, yo que lo tenga claro. No va a dañar a nadie, me parece perfecto. Muchas gracias. A ver, es el amor. Gracias. Viva el amor, hombre. Claro que sí, hombre, viva el amor, el amor libre, como quiera cada uno. Vamos ya con nuestra clase de canario de hoy. Sacamos nuestro diccionario de palabras canarias de 25 grados que hoy nos propone el término pagacera. En Aquí Hablamos Así, les pregunto ya, ¿qué significa? Bagacera. ¿Qué crees que significa la palabra bagacera? Bagacera, una planta, ¿no? Algo de vago, a lo mejor. Sí, puede ser. Alguien muy vago. Bagacera. ¿A vago? Como pereza. Sí, suena vago, suena vago, pero no lo sé. De magnitud grande o algo así, una bagacera, no sé. Está todo el día sentado o algo así. Algo relacionado con la vagancia, con el ser perezoso y demás. A una persona vaga, no sé. Sí, cuando dices que está como tirado, ¿no? Para mí es eso, no, porque tiene hambre. Mira que soy aficionado a las palabras canarias, tengo algún librillo por ahí de colección y todo, pero esa no la tengo. Algo de vago. Algo que te cuesta mucho, no sé. Eso es un bagañete, que no hace nada, que vive del cuento que está todo el día echado. Es una maleta, bagaje, no sé. Una cosa que no se hace por vacancia. Como de salir, desinhibirse, no sé. Como de vaco. Esta era difícil, ¿eh? Yo reconozco que tampoco la había escuchado, pero quien seguro que sí es nuestro experto, presidente de la Academia Canaria de la Lengua, Humberto Hernández. Muy buenas tardes. ¿Qué significa bagacera? Bagacera, en el sustantivo, bagacera. Bagacera, escrito con C. Está localizado, registrado en la isla de la Gomera, con el significado de una ola, una ola larga incluso, sucesión de dos olas grandes. Esto es una bagacera. Por ejemplo, con la bagacera que había, no se podía botar el barco, ¿no? Esa sucesión de olas continua. Probablemente la etimología venga del español antiguo baga, que precisamente significa ola grande. Creo que también se registra esta baga en la isla de Tenerife. Pues ahí ya tienen esa definición de bagacera. A lo largo de un valle rodeado de pequeñas montañas, encontramos al que fuera galardonado como el pueblo más bonito de Fuerteventura en 2017. El pueblo de las mil gabias, donde también se comen de los mejores higos de la isla. A pesar de todo ello, sigue siendo uno de esos pueblos que casi no salen en el mapa. ¡Gisguei! David, ¿qué tal? Ya estoy por aquí. Sí, ya llegué. Voy rumbo a Guigey, 20 minutitos, ¿vale? Así ya lo ponemos en el mapa. Hasta ahora. David, por fin estás en el pueblo de Guigey. Ya verás que te sorprenderá el pueblo de Guigey. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, estamos en la propia plaza del pueblo y si quieres, pues empezamos por la ermita de San Pedro. Perfecto. Vamos allá. Veo que tú tienes la llave de todo aquí. Sí, nunca mejor dicho la llave de San Pedro. Esta es la pequeña ermita del pueblo que fue hecha por los vecinos de Guigey. Entonces antes, ¿a dónde iban? Lo que se hacía es que todos los vecinos del pueblo, en la fiesta de las Mercedes, subían hacia el time y lo que eran los actos de fiesta se celebraban en Guigey. Vamos, que ustedes se quedaban lo importante. Nosotros, lo bueno. Bueno, ya he visto que en Guigey les gustan las fiestas, pero ¿dónde se celebran? Pues mira, casualmente estamos en el lugar donde se celebran las fiestas. Esta era la antigua escuela del pueblo y en el patio donde jugaban los niños celebramos hoy en día las fiestas de San Pedro a finales de junio. Vamos para adentro a verlo. Vamos para adentro. Y aparte de fiestas, ¿qué más haces aquí? Porque esto tiene pinta de tener vida. Tenemos también la zona donde realizamos talleres, conferencias y sobre todo nos reunimos para hacer las pionadas. ¿Y qué es una pionada? Pues una pionada es cuando nos reunimos todos los vecinos para hacer trabajos comunitarios, de forma altruista y todos trabajamos por el bien del pueblo. ¿Y hay alguno que podamos ver? Hemos hecho una plantación de 200 higueras en el Valle de Guigey. Eso yo quiero verlo. Vamos a verlo. Vamos para allá. Así que esta es una de las 200 higueras que plantamos con los alumnos del IES Puerto Cabras Rafael Baez. Y ya veo que traen frutitos. Sí, además han crecido muy rápido. Cuando hay agua hay vida. Los higos mejores de Puerto Aventura. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué estás haciendo? Aquí limpiando la gavia para plantarla de millos. Perfecto, pues sigue trabajando. Hasta luego. Ya veo que son simpáticos los vecinos. Sí, aquí nos llevamos todos bien. ¿Cuántos viven más o menos por aquí? Pues mira, no llegamos a 200. Una cosa te quería preguntar. ¿Qué es una gavia? Que vi que lo mencionaron. Pues para explicarte lo que es una gavia, te voy a llevar a un sitio para que veas tú una bonita gavia. Guijay se conoce como el pueblo de las mil gavias. Ya veo ya. No engaña el apodo. Sí, la verdad que lo más complicado ya lo hicieron nuestros antepasados. Y ahora tenemos que darle el valor que necesita y sobre todo poner las gavias en producción. Todo esto se llena de agua cuando llueve. A través del barranco entra el agua hacia las gavias. Todo eso después hay que ararlo, hay que plantarlo. Este es el sistema tradicional del pueblo de Guijay y de la isla Fuerteventura, las gavias. Te tengo que decir que esto sí se lo que es. Estos son pajeros. Pues sí, Carlos, son dos preciosos pajeros que son un poco el símbolo de este pueblo. Pues se cultivaba cereales fundamentalmente y ese grano se guardaba dentro de estos pajeros. Cuando se recogía la cosecha se separaba lo que era el grano de la paja. Con la paja se hacía el pajero y dentro del pajero se metía el grano. Para cuidar el grano. Para conservar el grano. Gracias a ti, Carlos, por visitar el pueblo de Guijay. Y antes de irte, no te olvides de pasar por el mirador del Morro Triero, donde vas a tener unas vistas espectaculares del pueblo de Guijay. Me lo apunto y voy ahora mismo. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. No sé si son mil o dos mil gabias, pero lo que sí que tengo claro es que descubrir las entrañas de Canarias merece la pena. Eso en Canarias. Pero al otro lado del Atlántico, en el Mar Caribe Mexicano, entre Cancún e Isla Mujeres, se esconde un misterioso museo. Una de las mayores atracciones acuáticas del mundo. A nueve metros de profundidad, en convivencia con la fauna y la flora del lugar, encontramos la mayoría de las más de 500 esculturas a escala real, unas 200 toneladas de peso en total, realizadas en hormigón con pH neutro, lo que ayuda a la colonización de la vida marina. Ya son el hogar de especies como erizos, peces ángel, langostas y tortugas. Entre ellas, escenas de la vida cotidiana como un hombre viendo la tele, una mujer embarazada, un coche o una casa. A pesar de su localización, es uno de los museos más visitados del mundo. Pero no el único de estas características, porque en Canarias también hay museos debajo del mar. Como el Museo Atlántico, uno de los pocos de arte subacuático que hay en Europa, en el sur de Lanzarote. Creado por el mismo artista, Jason de Kerr, se alberga 300 esculturas a una profundidad de entre 12 y 15 metros, realizadas con moldes de residentes de la isla. La vida marina ha crecido en la zona, con especies como sardinas, angelotes, esponjas, pulpos y barracudas. Si les parece, súbanse conmigo a esta cápsula que quiero mostrarles las más destacadas. Llama mucho la atención esta. Representa a una pareja sin rostro, haciéndose un selfie, como una crítica a la gente que, pegada a sus teléfonos, solo observa la vida a través del objetivo de la cámara. Por aquí nos acercamos ya hasta esta embarcación, es la balsa de Lampedusa, inspirada en las pateras que llegan a Lanzarote. Representa el sueño de supervivencia de los migrantes que se lanzan al mar, donde muchos pierden la vida. Y miren ahora, este gran muro, mide 4 metros de alto y 30 de largo. 35 personas intentan atravesarlo por la única puerta que tiene. Es una crítica a la sociedad moderna y la estupidez de las fronteras. Esa valla bajo el mar pierde totalmente el sentido. Como ven, un lugar que ayuda a la biodiversidad. Por ello presumimos de que en Canarias también hay museos submarinos. Espectacular este museo submarino, solo hay unos pocos en el mundo y uno de ellos es este de Lanzarote que les acabo de mostrar. Y ahora me he traído aquí al plató unas medias, las he puesto sobre la pierna de un maniquí. Ahí están. Y les pregunto, ¿qué harían ustedes con unas medias como estas? Vamos a ver, ¿qué nos han dicho en la calle? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué uso le darías a este objeto? Yo la podría usar como red de pesca, por ejemplo. La abro y cojo todos los geldes ahí, lo echamos. Recortarlo y ya tienes una coleta. Para rizar el pelo, lo colocas así y enrollas el pelo así a los lados. Y ya, por la mañana tienes el pelo ondulado, sin utilizar planchas, sin utilizar... Sin atropear el pelo y sin atropear el medio ambiente. Cortaría esta por los dos lados y simplemente las pondría en los dos gemelos después de entrenar. Te la pones a la cabeza y entras a robar a algún sitio. Bueno, a lo mejor no viene de barrio. Una cafetera improvisada en las lagunetas. Pues yo sé, a lo mejor tienes un líquido que quieres filtrar, porque tienes trozos de algo. Lo metes por aquí y lo filtras. Yo la podría utilizar como pañuelo. Le pones un par de piedritas aquí y es un arma de defensa. Como un medio de activación excéntrico, activación de todo lo que viene a decir musculatura, se puede trabajar también para estirar. Ponérmelo en los pies para quitar el frío de la laguna. Serviría también para atar algo. También, sí, sí. Incluso de pulsera, que me apure. Poder pular. Me gustó esa de como coletero o para rizar el pelo. Oye, muy buenas, la verdad, las ideas que nos han dado hoy. Pero presten atención ahora a los usos que les proponemos nosotros, que son súper originales. Vayan buscando por casa unas medias, como esta que tenemos aquí, que les voy a enseñar cómo hacer que las flores luzcan perfectas en sus jarrones. ¿Qué uso le darías a esta media? Bueno, pues con esta media vamos a hacer una solución técnica para que nuestras flores queden súper bonitas en casa. Vamos a recortarlas en tiritas y después vamos a hacer como unos cruces aquí. Nos va a permitir colocar nuestras flores de manera decorativa y que queden perfectamente en nuestro hogar. ¿Qué otro uso le podemos dar a esta media? Bueno, pues estas medias podemos usarlas en un momento dado para meter aquí prendas que sean delicadas y que no queremos que se traben con el mismo bombo de la lavadora o con cremalleras o botones de otras prendas. ¿Qué otro uso le darías a esta media? Otro uso que le podemos dar a esto, nosotros creemos que son bastante interesantes para hacer como bolsitas de olor. Podemos poner flores secas, podemos poner incluso especias. Hay especias que se podrían poner y esto lo podríamos poner en los armarios de casa, como ambientadores, incluso en el coche, un ambientador totalmente natural. También podríamos utilizarlo para colgar en cualquier tipo de habitación que quisiéramos darle ese olorcito diferente y convertirlo en un ambientador totalmente natural. Y antes me quedé yo pensando, ¿cómo habría terminado la experiencia de la chica que estaba nadando con tiburones en las Maldivas? ¡Mira! ¡Cuéntanoslo! Se quedaron con la intriga, ¿eh? Vamos a recordarlo porque esa mujer estaba nadando rodeada de tiburones y llevaba 45 minutos haciéndolo. Pues seguro que muchos lo han pensado, sí. El tiburón se ha visto como que le estaba comiendo espacio a la submarinista y ha decidido morderlo. Le ha hecho una mordida de 15 centímetros de diámetro que va desde la espalda hasta el hombro. Bueno, gracias a Dios, pues solo ha sido esa mordida y ha quedado prácticamente en un susto. Pero es muy importante saber que los animales tienen su entorno y hay que respetar ese espacio. Vamos a ver si les parece una recopilación de ataques que también se han producido en el fondo marino. ¿Qué es lo que se ha visto? Es que si no se respeta su espacio, mira, pues a los animales, claro, responden así. Asusta un poco, desde luego, ver esas imágenes, esa recopilación que nos has traído. Asusta, asusta, María. Y hablando de tiburones, vamos a viajar ahora hasta la Isla del Hierro, porque un tiktoker y también un reconocido submarinista ha viajado hasta esa isla de nuestro archipiélago de Canarias en busca de un megalodón, un tiburón que lleva extinto muchísimos, miles de años, que, bueno, mide más o menos unos 20 metros de largo, pesa unas 100 toneladas aproximadamente y él creía que lo iba a encontrar en la Isla del Hierro. Es verdad que se han encontrado, eso sí, fósiles hirientes de este animal en otros puntos del planeta, pero tranquilos, los guerreños o las personas que vayan a viajar a esta isla, que no hay nada en las aguas del hierro y se pueden seguir bañando en ellas. Y para despedirme, María, a mí me gustaría terminar hoy con un anuncio relacionado con el medio ambiente que me ha impactado muchísimo, fíjense. Hablar de la amenaza que supone la contaminación para nuestro planeta. Hay que tener en cuenta que en el fondo marino viven muchísimos animales. ¿A ustedes les gustaría vivir rodeados de plástico? Estoy segura que no, así que vamos a ver ese vídeo. Pues mira, muchas gracias por traernos siempre historias curiosas como esta. Hoy ha sido mucho debajo del mar, todo relacionado con el mar y la verdad es que esto es solo un anuncio, pero nos avisa de que tenemos que cuidar nuestro planeta. Y el siguiente reportaje me recuerda a la canción aquella de Brocha aquí, brocha allá, maquillate, maquillate. Hoy hablamos de maquillaje artístico, del que incluso nos convierte, por ejemplo, en personajes de películas. En nuestro plano secuencia creamos cicatrices de cine y usamos el cuerpo humano para hacer una obra de arte. El maquillaje se ha convertido en algo esencial en el día a día, tanto para hombres como mujeres. Pero en Canarias también hay artistas como Ana que hacen auténticas maravillas con el maquillaje. Ana, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Pues me puse a pensarlo el otro día y llevo unos 15 años más o menos. Y a mí me suena que tú has llegado a trabajar en la ópera nacional de Irlanda. Sí, en una de ellas. ¿Y qué más proyectos? ¿Algo como películas, series? Sí, aquí he trabajado en películas internacionales, series internacionales y en Tenerife también. ¿Y en esos proyectos qué materiales son los que se utilizan? ¿Cómo se trabaja en un proyecto así? Bueno, normalmente depende del tipo de proyecto y del tipo de maquillaje. Sueles usar maquillaje al alcohol, maquillaje en crema, bases de maquillaje totalmente normales de las que encuentras en las tiendas, sombras. Y veo que aquí se encuentra Juani que te está echando un cable para que puedas practicar porque tienes algún proyectillo por ahí, me comentabas, ¿verdad? Sí, estoy haciendo una prueba de herida para un proyecto para que ellos decidan si realmente lo quieren cambiar o quieren que continúe así. Depende cómo se vea en cámara. Vamos a verlo así porque es que la verdad que da, yo tengo que decir que da impresión, yo tengo que lo tengo aquí a muy poquito, a muy poquita distancia, da sensación, parece una herida de verdad, o sea que ¿cuánto tiempo te lleva más o menos? Como he utilizado los transfer que han visto que son las siliconas redonditas que vieron antes en materiales, tardó 10 minutos por actor más o menos. Pues ya lo han visto, yo lo que sé es que del maquillaje la única especialidad no es la caracterización y los efectos especiales en el cine, ¿verdad? Efectivamente, y es que el maquillaje no tiene límites. Por ejemplo, el lienzo puede ser el propio cuerpo humano. Y es que esta obra de arte que ven aquí lo ha hecho una artista de Gran Canaria, Jennifer, que ha venido hasta aquí, hasta nuestro camerino, para crear una auténtica obra de arte. Tenemos aquí una persona hecha lienzo. Jennifer, ¿qué modalidad del maquillaje es este? Pues esto es un body painting, más concretamente un semicorporal. ¿Y en qué te inspiras para hacer eso? Pues en este caso, cómo no, me inspiré en el nombre del programa, 25 grados. Claro, es que la tonalidad de los colores sube la temperatura. Sí. ¿Y tú qué te has presentado a concursos mundiales? ¿Cuánto tiempo tienes para hacer un maquillaje corporal entero? Pues en el concurso mundial, hasta el año pasado, lo que te pedían eran seis horas y media, es como mucho. ¿Seis horas? Sí, para terminar un corporal entero, con sus atrezos y demás. Y en ese caso, tienes que añadir atrezos y ellos te dan el... La temática, pero unos meses antes. Entonces, uno va pensando y va creando y ya luego, en el día ese, pues lo que has plasmado en un papel, pues pasa a un cuerpo. Pasa a un cuerpo. ¿Y tú cómo te sientes al convertirte en un lienzo andante? Pues la verdad, me siento súper afortunado, la verdad. O sea, es una experiencia única. ¿Lo habías hecho anteriormente? Sí, la verdad es que había estado anteriormente en el carnaval, en el body paint, en el concurso y es único también. Es una experiencia única. A ver, date una vuelta para verte. María, yo quiero que te fijes bien en los colores, en los trazados, en las líneas, es espectacular. Pedro, ¿tú te atreverías a salir a la calle así? Sí, de hecho, yo le he comentado a Jennifer de que me voy a ir a la calle vestido así, o sea, maquillado así. Pues ala, María, ya lo sabes, un día hablamos con Jennifer y nosotras nos atrevemos a ir a plató con un body painting. ¿Qué te parece? Pues bueno, es buena idea, Paula, sí, la verdad es que espectacular el maquillaje. Muchas gracias a Jennifer por dedicárnoslo a 25 grados, también ese maquillaje de las cicatrices grandes profesionales que tenemos en Canarias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por estar ahí con nosotros un día más. Ya está sonando, la están escuchando Blinding Lights, el tema de The Weekend con el que les doy hoy las buenas noches, la canción más reproducida de la historia en Spotify. Les espero mañana a las 8 menos 20 de la tarde aquí en Televisión Canaria para subir la temperatura de la tele a 25 grados. ¡Suscríbete al canal!